Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Perrito salta de un edificio para escapar de un incendio, este video captó el momento. Las llamas ya estaban alcanzando el lomo de Charlie, pero en un acto de valentía logra dar un gran salto desde la ventana. Charlie es un peludo de cuatro patas que tuvo la valentía de saltar del segundo piso de una casa que estaba ardiendo en llamas, en Pensilvania, Estados Unidos. El tenso momento quedó registrado en un video y ya se volvió viral en redes sociales. El pasado 27 de abril se produjo un incendio en una vivienda ubicada en Fleetwood. Justin Steinmetz, un residente del municipio, se percató de la emergencia cuando conducía su vehículo. El hombre de 40 años tocó el timbre de la casa sin respuesta, pues supuestamente la familia Stamp se encontraban fuera de su hogar, los padres en sus respectivos trabajos y los niños en la escuela, sin embargo, en el interior estaban las mascotas, dos perros y dos gatos. Los vecinos de inmediato llamaron a las autoridades y bomberos para que apagaran el siniestro. Según se muestra en el video, con ayuda de una manguera, el vecino intentó sofocar las llamas. Justo en ese momento, uno de los perros logró salir del primer piso de la casa, pero segundos después, se escucharon los ladridos desesperados de otro peludo. Se trataba de Charlie, un cachorro que mezcla de Ratwailer y Pitbull. Hola, cachorro, ven aquí, amigo, le dice Steinmetz al perro, mientras este llora. Hey, guys, this is Gansha. Welcome to WTN Espanol. If you want to more update regarding Latin America news, then subscribe our channel and press the bell icon and share with your friend and family and like our video and subscribe our channel. Thank you very much for watching our video. Thank you.